Hola Franco, buen día. Agustín Acosta te habla. Hola, buen día. Quería consultar de qué pudieron charlar con el grupo, ya sé que el Monoburgos ve de partido a partido, pero qué pudieron charlar con el grupo del sorteo de la Copa Sudamericana y si pudieron ver un poco de los rivales. Sabemos que nos tocó un grupo complicado, pero esta victoria que sumamos ayer, que fue muy importante, hace que el equipo se vaya afianzando mucho más y con trabajo. Yo creo que partido a partido hay que seguir por este camino del triunfo, afianzar el equipo para lo que va a ser la Copa Sudamericana, cuando nos toque también la Copa Argentina, el torneo local, estamos en competencia en todo. Yo creo que el torneo local también estamos cerca de los de arriba, si seguimos en esta racha positiva y creo que el equipo va creciendo a poco. Hugo, quería consultarte un poco sobre los entrenamientos del Monoburgos. ¿Cómo son? ¿Cómo es entrenar a doble turno? ¿Cuál es la intensidad, a pesar de que sean muy cortos, como lo plantea él? No, la intensidad es muy fuerte, nos pide siempre que seamos un equipo adherido, sólido. Yo creo que entrenamiento a entrenamiento nos íbamos acomodando y acoplando más. En líneas generales, por ahí tenemos que saber dónde pararnos en la cancha, pero como se demostró en el partido de ayer, cuando el equipo se paró un poquito más atrás y en el segundo tiempo más adelante, cómo generó las situaciones que tuvimos y creo que hay que ir por ese camino. O sea, el trabajo se está viendo día a día y confío pleno en que cada vez el grupo se va a ir sintiendo mejor. ¡Suscríbete al canal!